¿Qué onda, guapa? ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Por si hay problemas así. Nah, mentiras. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, un video. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Me llegó un mensaje, perdón. ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y bienvenidos a un nuevo video. Vlog, video... X, 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 X. Bueno, les cuento. El día de hoy, esta intro no la había grabado. Solo la estoy grabando para completar el video. Quería saludarlos y contarles, decirles cómo están. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bueno, antes de empezar con el video, les quiero dar unas actualizaciones. Porque estaba un poquito perdido de YouTube. Pero si se han dado cuenta, ya he subido videos últimamente. Y lo estaba haciendo era porque quería tener una cierta cantidad de videos guardados. Para no quedarme atrasado en videos. O sea, de hecho, en este momento tengo como 10 videos. No solo han visto como dos. Pero algunos de los videos son como las mejores partes. O la mayoría de los videos son como las mejores partes de los streams de Twitch. Les cuento un poquito. Estoy haciendo transmisiones casi diarias en Twitch. ¿Dónde? Pues estamos compartiendo mucho tiempo. Yo sé... Por favor, déjenme aquí abajito en los comentarios si este video que están viendo lo ven porque vinieron de Twitch. Bueno. O si están en Twitch. No significa que vaya a descuidar YouTube. Sino que simplemente les estoy botando el dato. De que aquí en YouTube voy a estar subiendo las mejores partes de los streams de Twitch. Porque ustedes saben que es algo que me gustaba hace mucho. Y por fin lo estoy cumpliendo. Esa parte que me gusta tanto. Entonces la quiero compartir con ustedes. En segundo lugar, también van a ver vlogsitos como los que están viendo. Y videos como este casuales. También van a seguir habiendo las colaboraciones. O sea, todo sigue normal. Solo que ahora le metí una nueva sección. Que se llama mejores momentos del Twitch. Saben como mejores momentos de las transmisiones de Twitch. Entonces es una parte más juegos, gameplays. Hubo un chupi stream. No sé si ya lo vieron. Pero va a haber un chupi stream también. Fue cuando bebimos alcohol y todo eso así. Mientras jugábamos. Pero bueno. Cosas que van a ver solo si ven los streams de Twitch. Aquí les va a estar apareciendo el link de Twitch. Y también en la cajita de descripción se los voy a dejar para que vayan a verlo. Sé que hace poco vieron el video de que adopté a Wizzy. Y eso fue hace como un mes y medio. Ya dos meses. Aquí tengo a la preciosa. Quiero que vean cómo ha crecido. No le gusta que la agarre mucho. Pero es curiosa con las cámaras. Mi amor, te amo. Pues nada, que les cuento. Es una hermosa mujer. La amo con todo mi ser. Me ha encariñado mucho de ella. Ella de mí, ¿no? No se dan cuenta. Me gusta agarrarla mucho. Y a ella no le gusta que yo la agarre tanto. O sea, es como que suelta a mi humano. Yo le quiero dar amor. Pero es un amor-odio que nos tenemos ahí. Pues nada. Todo ha estado increíble. Los blogs en el canal de Privé ya se reanudaron de nuevo. Para que lo sepan. Por si no están viendo los blogs de Privé. También. ¿Qué más les puedo contar? Es que independientemente de todo lo que les cuente. Siento que se los he contado en las transmisiones. Y así. Entonces es como repetir la información. Entonces para dejarlos con la intriga. Los voy a obligar a que vayan a seguirme. Ya somos ciento. Y les voy a mostrar que ya somos más de 120 mil en Twitch. En menos de un mes. O sea, estamos rompiéndola. Pero horrible. 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 Les está encantando. Ya se vienen las series de Todd Minecraft. De GTA. De todo. O sea, para los que les gustan los gameplays. Y no sabían que yo juego. Porque juego mucho. Pues también voy a abrir esa sección aquí. O sea, van a ser secciones. No significa que vaya a cambiar el contenido. Si no van a haber secciones. Y pues para finalizar. Ya los dejo así. Si quieren saber más información. No se pueden perder las transmisiones de Twitch. Bla, 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 bla. Yo también hago Twitch. No, no me pagan. Pero les quiero contar. Les quiero contar. Pues esto. Porque me hace feliz. O sea, de verdad. Mi Twitch. Libra, tu y Sasa. Y pues nada. El día de hoy decidí meterme Omegle. Pero esta vez no les avisé. Quiero hacer más secciones de Omegle. Sino que simplemente esta vez me metí. Así súper ram. Dije voy a ver qué encuentro en Omegle. Me encontré varias personas. La mayoría hablaban en inglés. Igual les voy a traducir un poquito. No sé. Fue muy extraño. Las reacciones de las personas y así. Pero pues nada. Si quieren que haga una segunda parte de Omegle. Y que les avise por historias de Instagram. ¿Cuándo lo voy a hacer? Aquí está mi Instagram. Pues nada. Les avisaré. También tengo muchas noticias que contarles. Pero no se las puedo contar ahora. Muchas cosas que están pasando en mi vida personal. Que son cambios increíbles. Pero no les puedo contar. Porque pues. Ajá. No estoy. No estoy permitido contarles aún. Pero pronto les contaré. Y pues sin nada más que decir. Espero que les guste mucho este video. Y que lo vean hasta el fin. Ah no. Eso es libardo. Así que a continuación. Vamos con. Lo que nos encontramos en Omegle. Me da nervios. Ya no sé cómo conocer a una persona en Omegle. Sentí la incomodidad. La sentí. Hola. Hola. I like your eyes. How old are you? I'm 14. FMI. La gente de FMI. Y legalísimo. Hola Hola Hi Papá, eres tú Pfff, te extraño BOOM Who are you? Your father Hola nena AAAAAAHHHHH Jajaja Me espantaste Me espantaste A ver, a ver, que gigante es mi pantalla Eres como de un viejito Que asco Jajaja 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 ¡Hola! ¡Hasta la próxima! ¡No, no! ¡Hasta la próxima! ¡No, no! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Estás un tiktoker? ¡Eh! ¡No! ¡Que si somos tiktokers! ¡No! ¡Pero hablo inglés! ¡Hasta la próxima! ¿Dónde está? ¡Renegade! 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 ¡Hola, nena! ¡Hola, nena! ¡Hola, nena! ¿Cómo estás? ¡Hola, nena! ¡Se le va a salir la columna! ¿Cómo estás, nena? ¿Qué onda? ¡Guapa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De qué? ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda? ¡Martina! ¡Hola, nena! ¡Hola, nena! ¡Voy a salir la bolsa! ¡Tu abuelo es maravilloso! ¿Qué? ¡Gracias! Ustedes deben ser tiktok famosos. ¿Qué piensas que somos tiktokers famosos? ¿Qué piensas que somos tiktokers famosos? ¿Qué piensas que somos tiktokers famosos? No, ¿qué? ¡Tienes que ser! ¿Qué deberíamos? ¿Por qué? ¡Porque nos vemos como eso! ¿Porque nos vemos como eso? ¿Tienes que decir hola, nena? Es como, hola, bebé. No, hola, bebé. Hola, bebé. ¡Eso famosos! ¡Oh, Dios mío! ¡Te conocí! ¡Te conocí! ¡Espera un minuto! ¡Para déjame tomar una foto, por favor! ¡Por favor! ¡Para déjame tomar una foto de ti! ¿Dónde eres famoso? ¿Qué onda, guapa? ¡Ay, qué onda, guapa! ¡Yo lo sigo en tiktok! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, yo lo sigo en tiktok! ¡Ay, por Dios! ¿De dónde eres? De Colombia. ¡Es de Colombia! ¡Orsen! ¡Naparchi! ¡Bogotá! ¡Ah, eres Rola! ¿Quién es tu tiktoker favorito? ¡Templex! ¿Cómo dice la plebada? ¡Ja! ¡Hola, nena! ¡No, mames! ¡Es cierto! ¿Eso es broma, no? ¿Eh? ¿Es broma? ¡No! ¡No, mames! ¡Ay, guay! ¡No! ¿Qué? ¡No, mames, güey! ¡Echo, yo te sigo en tiktok! ¡Díganle que eso está dañando la vida! ¿Qué onda, guapa? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, guapa? ¿Qué onda, guapa? Que te encontramos y no es fake ¿Me veo fake? ¡Un Taki! ¡Yo no sé! ¡Eh! ¡No, güey! ¡Ya te respondiste! Pues creo que no ¡No somos fake! ¿Cómo están? Están habitando muy rápido el piratón ¡Están bien preciosos todos! ¡No, mames! ¡Ustedes también! ¡Es lo más! ¡Ay, yo los amo! ¡Te lo paso! ¡Por fa! ¡No, güey! ¡Aló! ¡Soy tu fan! ¡Me sueles en autoestima hasta el cielo! ¡Hoy voy a subir un video de eso! ¡No, no, no! ¡Es que, es que en serio! ¡Tus TikToks son los que me suben en autoestima cuando los traigo así picoteados! ¡Un saludo gigante! ¡Lindas! ¡No, güey! ¡Hola! ¿Qué para qué es eso? ¿Por qué pareces famosos? ¡Lindas! ¡No, que parecemos famosos otra vez! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Que no las quiten! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué guapa! Bueno, chicos, espero les haya gustado mucho este video, de verdad Si quieren una segunda parte, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima Lo que quieran Y que les avise cuándo voy a estar en Omengle para encontrarnos Les voy a dejar aquí abajito mi Instagram Para que vayan a seguirme y estén pendientes Y si, y si, y si este video llega a más de 50 mil likes Pues vamos a hacer una segunda parte lo más pronto posible Espero les haya gustado mucho este video Se lo hayan disfrutado, tanto como yo Los quiero mucho Recuerden, nuevo video todas las semanas Pero no, es en serio Todo el video, cada que más pueda La verdad, son muchas cosas lo que están pasando Pero estoy tratando de mantenerme a flote con todo Para que no olvidarnos a ninguno en ninguna plataforma Y nada Espero les haya gustado mucho Cuéntenme qué opinan de mi nuevo corte de cabello La verdad no me lo he cortado Me lo estoy dejando crecer Pero me gusta como se ve Les mando un beso gigante Un abrazo Se cuidan mucho Vibren bonito Y ya Bye Mua Síganme Bye Bye